Y si me pinto a mí misma, de vez en cuando me gusta retratarme de cierta forma para entender cómo me siento. El último que hice fue este que ya tiene como tres años y sigue sola de ser Manuel. Y si se preguntaban por qué hay algo dibujado abajo es porque había empezado otro cuadro que no me gustó cómo quedó el otapé entero y volví a pintar arriba. No me gustan los retratos realistas, sino que me gusta que se transmita la esencia de lo que está pasando en el momento. Y si bien no se parece del todo a mí, aunque mucha gente me dijo que sí, representa esa etapa de cambio que estoy viviendo en este momento y por eso la mariposa. Porque como dice Rosalía en una mariposa, yo me transformo y así quedó.